por fin me dejaron tarea para la casa, suma y resta ay no esto todavía me ha sido difícil, dame decirle a mi amiguito Marquillo pero espere, te mira a mi amiguito Marquillo durmiendo me parece que no fue para la escuela hoy, déjame despertarlo amiguito Marquillo como no despierto, como no despierto, ah ya yo sé amiguito Marquillo ten 10 pesos pero donde están los amiguitos, que me salen el peso, yo voy a comprar el mentaichi ay si te despiertas tu verdad, yo vine para acá para que tu me ayudes a hacer una tarea ¿cuál tarea amiguito? amiguito no es tarea en matemática pero amiguito, en matemática yo siempre saco 100 orillas de 100 hey Marquillo tu sabes, vamos a hacer la tarea de una vez está bien amiguito mira amiguito la tarea que me pusieron hoy, pues suma y resta son uno más otro si Marquillo, pues tu sabes amiguito, eso esta demasiado fácil sigue con la tarea 5 menos 3 8 4 menos 1 28 amiguito 2 menos 1 2 amiguito 6 menos 3 un 3 con un 6 pero espérate Marquillo, falta la de arriba que es muy difícil fácil corriendo para acá que la voy a hacer yo toma amiguito te verás que facilito amiguito ya amiguito, esta facilito pero Marquillo, falta otra que esta en la otra hoja ah pero amiguito, que dice ahí Marquillo dice, si tu tiras una piedra al aire, a que velocidad baja pero eso esta facil amiguito, vamos a probarlo esta bien vamos ya esta listo amiguito amiguito, estate atento para que lo midas esta bien amiguito, tira la prepárate ay Marquillo iba durisimo pero apárate amiguito y donde esta la piedra y ya esta amiguito pero mírala ahí y ya esta pero mi amiguito no habla yo me voy a mover comenta o o aquí o Gracias.